Miren, lo cierto es que van a cerrar este año, como decimos, popular. Pero en serio, o sea, porque considero que las cosas hay que hacerlas bien. Si yo hago a medias la actuación, a medias la empresa, pues voy a hacer a medias todo, porque no está la cabeza 100% en eso. Y hacia allá va la respuesta con respecto a las gafas, o sea, ya hacen parte de mí, es otra parte de mí hoy en día y tienen que estar presentes en todo. ¡Salen, salen! Bueno, muchachos, vengan para acá, les vamos a diseñar a jugar esto que se llama torre de pelotas. Las ideas que al ritmo de la música, cada uno de ustedes, como sea, aquí nos tenemos que hacer empatar.